Antes de empezar con el vídeo quiero recordarte que he sacado recientemente mi libro de cómo convertirte en tu mejor versión Es un libro súper poderoso y te dejo abajo el link en la cajita de descripción Ahora sí, empezamos Hola mis cositas bonitas, ¿cómo están hoy? Espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un vídeo que me llevan pidiendo bastantes meses De el orden y limpieza en el hogar, cómo yo mantengo mi orden y limpieza en mi casa En este caso les traje un vídeo que creo que les puede ayudar bastante Y son 8 tips para tener tu casa siempre ordenada Antes de empezar con el vídeo no te olvides de suscribirte si aún no estás suscrito en el canal Y darle un like a este vídeo si quieres más vídeos como este Y ahora sí, empezamos Tu misión sobre todo con el orden y la limpieza en el hogar es hacerlo tu estilo de vida Hacerlo una rutina Porque si no siempre vas a tener desorden en tu casa y cosas que ordenar O siempre vas a esperar ese día a la semana para limpiar tu casa en el que ya está hecha una posible Sobre todo, esto tienes que tenerlo claro Hazlo, tu rutina, tu estilo de vida Por ejemplo, yo nunca ordeno ¿Pero por qué? Porque nunca desordeno La clave es siempre que se ensucie algo, siempre que desordenamos algo Es ordenarlo inmediatamente Es limpiarlo inmediatamente Esa es la clave para tener siempre tu casa limpia y en orden Yo les pongo mi ejemplo para que vean cómo una persona puede cambiar Porque si eres desordenada te aseguro que puedes cambiar Yo era una persona súper desordenada Pero súper desordenada Era limpia lo que es mi aseo personal Pero en mi casa, a mí me daba muchísima pereza limpiar O sea, era lo peor para mí Era toda una batalla para mí Y les aseguro que yo eso lo cambié O sea, de ser una persona Y no les estoy hablando solo de la adolescencia Sino hasta hace algunos años atrás Unos 7, 8 años atrás Era desordenada O sea, yo era la típica persona que cogía algo No lo ponía en su sitio Sino ya lo pondré Y el ya lo pondré Era una acumulación de cosas que al final lo veías Y era un caos ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que veas como yo De ser una persona desordenada Pasé a ser una persona no maniática Pero sí es verdad que mi casa tiene que estar siempre en orden Y limpia Entonces esto te lo cuento para que sepas que tú también puedes hacerlo Yo te voy a dar mis tips Lo que a mí me ha ayudado Y que seguramente a ti también te ayudará Para hacértelo más fácil Te voy a dar tips de orden en 8 pasos Y el último paso es mi rutina de limpieza Cómo yo mantengo mi casa limpia Porque no es lo mismo el orden que la limpieza Yo puedo tener mi casa súper ordenada Y estar llena de polvo O el suelo súper sucio Entonces no es lo mismo Te voy a dar estos 8 pasos En el que el último es mi rutina de limpieza Que seguramente te será súper útil Porque es la mejor por lo menos que yo he encontrado hasta ahora El primer tip es tener una sección para cada cosa Por ejemplo, dividir medicamentos Cables, pilas Puedes buscar un cajón o un espacio para esas cosas Que no sabes qué sección darle Te aconsejo que hagas esto porque, por ejemplo, yo los medicamentos los tengo en una caja En un armario de mi cocina Los cables los tengo en la oficina de Aarón En una caja, en el armario Entonces yo siempre que vaya a mirar cables No me voy a volver loca de si está en una caja o en otra o en otra No, todos mis cables están en el armario de la oficina Dentro de una caja rosada Entonces al hacerlo así siempre vas a encontrar todo súper fácil Empieza a hacerlo y verás que te va a ser súper útil Actúa siempre al instante ¿A qué me refiero con esto? Lo que les dije anteriormente Cuando tú desordenas algo Ordenalo al momento Por ejemplo, estás estudiando o estás trabajando en tu mesa Cuando termines, ordénalo todo otra vez Vuelva a ponerlo todo en su lugar No dejes todo eso hecho un caos Ustedes, no sé si lo saben, pero el cerebro Al ver que algo está desordenado Te está mandando la señal de que estás procrastinando Y eso no es nada bueno para ti Porque al fin y al cabo te vas a sentir como un poquito mal contigo mismo Y es normal que mandes esta señal porque al final es realidad Estás procrastinando Todavía dices, tengo eso por hacer Y lo vuelves a ver y dices, uff, todavía tengo eso por hacer Y no solo eso, sino que, por ejemplo Te comes un yogur en el sillón Y lo dejas en la mesilla al lado del sillón Llegas de casa y dejas el abrigo encima de la cómoda Te pones a estudiar en la mesa Dejas todos los papeles, rotuladores y todo encima de la mesa Comes cualquier cosa y dejas el paquete por ahí tirado Todas esas cosas te hubiesen llevado un minuto O incluso menos de un minuto, ordenarlas El yogur te levantas, lo tiras, ya está El papel de lo que te comiste, lo tiras, ya está La mesa que te pueda llevar un minuto, ordenarla Incluso ni eso El abrigo, cuando llegaste de casa Lo guardas en el armario y ya está, no te lleva ni un minuto En cambio, si vas desordenando todo eso Al final vas a tener la casa hecha un caos Y ordenar todo eso sí que te va a llevar tiempo Al igual que si se te cae cualquier cosilla De comida en la encimera O lo que sea, siempre límpialo Cualquier cosa que manches también límpialo al momento No te va a llevar nada de tiempo Esto puede sonar un poquito repetitivo Pero es que hay muchas personas que no lo hacen Y es haz tu cama todas las mañanas El hacer tu cama te da la sensación Primero de que ya has comenzado el día Ya has comenzado con tu primer logro Y además da un ambiente ordenado, obviamente Recoge la cocina todas las noches No me refiero solo a que recojas lo de todo el día Por la noche para por la mañana verlo limpio Que eso es ideal Sino que cada vez que comes, desayunas Pues limpia los platos Vas a almorzar, limpia los platos Y después a la hora de cenar también Limpia los platos por la noche Para que por la mañana lo veas todo ordenado y limpio Es por lo mismo que les dije anteriormente Con las cosas que vas desordenando Si tú lo mantienes ordenado al final Lavar tres o cuatro platitos No te va a superar nada Ahora, si lo dejas desde por la mañana hasta por la noche Te va a dar una pereza increíble Lavar todos esos platos de una por la noche Además de que tu cocina se va a ver desastrosa durante todo el día Yo por lo menos es que no puedo No puedo Ven como he cambiado He cambiado muchísimo El tema lavadora Hay muchas personas que siempre ponen la lavadora Justo en el fin de semana ponen todo lo que tengan que poner Y después a la hora de tender se te acumula todo Y además que es como muy tedioso poner tantas lavadoras Bueno, si tienes secadora, maravilloso Yo por lo menos no tengo Pero para las personas que no tengan secadora como yo Es un poquito tedioso Entonces yo lo que hago es cada vez que voy viendo Que se va llenando un poquito la cesta la ropa Pues voy poniendo lavadoras Según el tipo de ropa que más haya Si oscura, blanca, de color clarito Y no solo por lo tedioso que pueda ser Poner toda la ropa a la vez Sino también porque si vas acumulando hasta el fin de semana Bueno, yo en casa porque somos solo dos Aaron y yo Entonces no acumulamos tanto Pero si a lo mejor tienes niños O son bastantes en casa La ropa puede salirse de la cesta Y eso se va a ver horrible durante toda la semana Por eso tendrías que poner la lavadora más a menudo Además es muchísimo más llevadero poner una lavadora La atiendes Y hasta dentro de dos o tres días no pones otra Por lo menos a mí me ha facilitado muchísimo Por otro lado Guarda la ropa al instante Sea la ropa que tengas que recoger Porque acabas de lavarla O sea la que te acabas de quitar Porque acabas de llegar de la calle Lo que sea Guárdala todo al instante Y al guardarlo no lo pongas todo hecho un caos Dale un orden a todas las prendas Para que cuando tú abras tu cajón Tú sepas dónde están todas las camisas Los suéteres, pantalones, etc No acumules la ropa Porque yo conozco muchas personas Bueno yo de adolescente De joven lo hacía Iba acumulando en mi escritorio Siempre la ropa La ropa Hasta que sea una montaña Y ya decía Pues tendré que ordenarla Y ya la ordenaba cuando era una montaña Y ganas No tenía ninguna Obviamente porque sabía que me iba a pegar Un rato ahí ordenando la ropa Ya no Es que nunca, nunca, nunca Tengo ropa Ni siquiera una camisa Nada por ahí ¿Qué hay que guardar la ropa? Se guarda al instante Siempre Usa cestas, cajitas Y esas cositas para guardar Las cosas que no son tan bonitas visualmente Como por ejemplo Este tipo de cestas Este es un poquito más grande O puedes coger cestas más pequeñas O cajas Y ahí puedes guardar las cosas Que no te gusta Que se vean a simple vista Por ejemplo en el baño Puedes guardar las cremas El maquillaje Puedes darle muchísimo uso A este tipo de almacenamiento Y por último Adquiere la rutina de limpieza ideal Para ti Esto es súper importante Se los dije al principio Con tener una rutina de limpieza ideal Me refiero a No tener una rutina de limpieza tediosa ¿Vale? Por ejemplo La limpieza semanal La que hace muchísima gente Y que yo por ejemplo Hacía antes Pero porque me habían enseñado así Entonces yo limpiaba la casa Cada semana Y era una locura Un horror Yo lo odiaba Ahora me encanta limpiar ¿Por qué? Porque me he creado mi rutina ideal ¿Por qué se llama ideal? Porque es ideal para mí Porque no sufro Porque me encanta Y la voy a compartir con ustedes Porque puede que también Les guste a ustedes Y les ayude Voy a dividir la rutina Muy rápidamente En actividades Por ejemplo Cuando tengo que limpiar el polvo Pues hago una vez A la semana Con plumeritos Que es súper fácil de usar O sea No tardas absolutamente nada Y otro día Lo hago con este multiuso Es desinfectante Porque tiene un poquito de alcohol Entonces yo limpio el polvo Dos días a la semana Una con el trapo Y el desinfectante Y otro con el plumero Que real Que me lleva 10 minutos Con el plumero Con el trapo Obviamente me lleva un poquito más Una media hora Más o menos Toda la casa Pero ya les diré Cómo lo combino Para que en los dos días Se me haga súper rápido La limpieza Eso se los digo al final El baño por ejemplo Solo hago una vez La limpieza profunda O sea Me refiero con los productos Con lejía Y esas cosas En casa solo somos dos Entonces no hace falta Limpiarlo muchísimas más veces Lo que hago Es limpiarlo con los productos Lejía Que ya se los enseñé En mi rutina de limpieza Así que se los dejo Abajo en la cajita de descripción Y después el resto de día Cada dos días aproximadamente Pero no tengo como Un horario establecido No sé si se los enseñé En el vídeo de limpieza Porque esto lo empecé a usar No hace tanto Entonces no sé si en ese momento Ya lo usaba O no Entonces se los voy a enseñar aquí Pero esto me ha solucionado la vida Las toallitas de baño De Mercadona Las de cristales Que esto lo uso Cuando es mantenimiento del baño Y después con la limpieza profunda Si uso el limpiacristales De Mercadona Que es una maravilla Y para el váter Pues uso el desinfectante Este de Mercadona también Porque los productos de Mercadona Son maravillosos Esto lo rocío Por todo el váter Y sí que uso el desinfectante Cada dos días más o menos Que es el gel con lejía En lo que es abajo En el váter Entonces con esto Mantengo el baño Súper limpio Toda la semana Y después una vez a la semana Lo limpio todo con lejía En la limpieza del suelo También me ha hecho La vida muchísimo más fácil Tener una aspiradora Que friega a la vez Para mí Es lo más maravilloso Y yo te lo recomiendo muchísimo Porque es una inversión En tu tiempo Maravillosa De verdad O sea No te puedo describir Lo que a mí esto Me ha cambiado la vida Porque es que Aspirar toda la casa Y después fregar toda la casa A mí por lo menos Me lleva bastante tiempo Y ya el hecho De ir aspirando Y que vaya fregando a la vez Para mí Los que la han probado Díganmelo abajo en los comentarios Porque estoy segura Que están de acuerdo conmigo Porque es que Te ahorras tanto tiempo O sea Yo no sé Como yo no había descubierto Esto antes Entonces Aspirar Aspiro dos veces A la semana Una de ellas Solo uso la aspiradora normal Y la otra Uso la aspiradora Con la fregona Pero vamos Que no me supone nada No me supone más tiempo Una que otra Porque al final Es lo mismo Porque aspira y friega a la vez Antes sí Me suponía más Y me daba muchísima más pereza Y bueno Después están las cosas ocasionales Como limpiar el sillón Ventanas Y esas cosas Eso yo no tengo Nada predeterminado De cada cierto tiempo Antes sí Y me estresaba Yo no sé por qué hacía eso De cada mes hago esto Cada dos meses hago esto No Ya no Ahí le hace falta Pues lo hago Y ya está No me pongo horario Ya con eso Porque es que de verdad No puedo Entonces Yo tengo solo dos días De limpieza A la semana De mi casa Pero no son limpiezas tediosas ¿Por qué? Te lo explico Y estoy segura De que a ti te va a encantar Si lo implementas en tu vida Porque por ejemplo A ver si me explico bien ¿Vale? Es súper fácil de entender Pero no sé A veces siento que no me explico bien Cuando tengo que limpiar el baño En profundidad Como voy a estar más tiempo Limpiándolo El polvo lo hago con el plumero Que estoy literal Diez minutos Dos es que no estoy más Porque tampoco levanto las cosas Ni nada Porque es que en realidad No hace falta Eso lo hago cuando lo hago Con este Entonces estoy Diez minutitos de nada Y le dedico más tiempo al baño Y lo que es aspirar y fregar Pues ya saben Me toma el mismo tiempo Que si aspirara solo Y en los demás días En el que en el baño Simplemente lo mantengo Con las toallitas Pues uno de esos días Limpio con este producto Que tardo un poquito más Y lo mismo Aspirar y fregar Me lleva 20 minutos Porque es que no es más Entonces al final Mi rutina se basa En súper poco tiempo Y es súper llevadera Porque si yo hiciera Lo del trapo del polvo Con el producto El baño en profundo Aspirar y fregar Si encima no tuviese Aspiradora con fregona Pues sería muchísimo más tedioso Que eso es lo que hacía Antes una vez a la semana Yo a ustedes lo probaría Para ver si funciona Para ustedes Además El hecho de dejar La limpieza El último día No solo es El trabajo Que te va a llevar Porque obviamente Se te va a hacer Muchísimo más tedioso No solo porque Tienes que hacer Todo Sino que además Va a haber Más suciedad Y además Que tu casa No va a estar limpia Siempre Si no va a estar limpia Los primeros días Y después se va acumulando La suciedad Hasta que tú la limpias Un día a la semana De esta manera Que yo te digo Siempre va a estar limpia Y encima no tardas nada No supone nada De tu día prácticamente Y si lo haces Escuchando podcast Que es lo que hago yo O tú puedes escuchar música Lo que te dé la gana Pero a mí Escuchando podcast Me motivo de una manera Que es que estoy esperando Al día siguiente Para limpiar Entonces eso Espero que haya quedado Súper claro Y espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Dame un like Y seguiré subiendo vídeos De este tipo Dime ojo en los comentarios Si quieres algún otro vídeo De limpieza O de orden Que yo estaré Encantadísima De hacerlo Te dejo también por aquí Mi Instagram Para que vayas a seguirme Por allí Porque me encanta Tenerlos por allí Estoy 24-7 Con ustedes Y les mando un besito Súper, súper, súper grande Nos vemos en el siguiente videito ¡Mua! Chau 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 Gracias por ver el video.